Listo chicos, continuando con la teoría, mencionemos el segundo tema, que no te olvides, son temas nuevos, los que vamos a ver a continuación. Y un tema que normalmente no viene en los exámenes, pero que son muy importantes, el cual se va a relacionar con este tema nuevo que vamos a ver más adelante, que viene a ser la ley de Kepler, viene a ser el tema de gravitación universal. Me imagino que lo has escuchado, así que vamos a recordar o reforzar esa información que tú ya tienes. El tema, gravitación universal. Listo, los aportes de este tema de gravitación universal fueron dados por Newton. Listo, se podría decir que aparte de las tres leyes que ya tú conoces, se generó una cuarta, una siguiente más. Listo, que es el tema de ley de Newton de la gravitación. Ley de gravitación generada por Newton, se podría decir. Ahora, ¿qué cosa se analiza en esta ley? Lo que hace esta ley es analizar la fuerza de atracción entre dos cuerpos. Listo, profe, ¿y cómo se generó esta fuerza de atracción? Según Newton, esta fuerza de atracción siempre está presente, siempre y cuando los cuerpos tengan masa. Ah, profe, entonces, siempre que dos cuerpos tengan masa, entre ellos existirá una fuerza de atracción. Claro que sí. Y esa puede ser una pregunta, ¿no?, de verdadero o falso. Porque si tú analizas a una persona de tu salón y otra persona del mismo salón, están separados una cierta distancia, ¿no?, no tan grande. Dime, ¿tú notas que los dos cuerpos se atraen? Los dos cuerpos tienen masa, ¿no?, y según Newton, si es que tú tienes masa, generarás una atracción con otro cuerpo. Pero esos dos cuerpos no notan que se estén atrayendo, ¿no?, no se acercan y mucho menos se alejan. Entonces, pareciera que la ley de gravitación de Newton no estaría cumpliéndose ahí, pero estamos equivocados. En realidad, sí se cumple. Lo malo es que tú no percibes esa fuerza de atracción. Normalmente las fuerzas generan movimiento. Pero, ¿qué pasaría si esta fuerza fuera tan, 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 pero tan pequeña que no pueda generar movimiento sobre un cuerpo? ¿Eso significa que no existe? No, ¿cierto? Sí existe, solamente que no genera movimiento sobre el cuerpo. ¿Listo? Y eso es lo que ocurre. La ley de gravitación universal generada por Newton normalmente se percibe, se va a percibir, cuando los cuerpos son muy grandes, cuando los cuerpos tienen mucha, pero mucha masa. Por eso, no lo hemos analizado antes. Porque si hubiéramos analizado antes, dentro de las tres primeras leyes de Newton, los cuerpos que nosotros analizamos son pequeños, ¿no? Son personas, autos, camiones, bloques, esferas. Y esos cuerpos son muy pequeños para cumplirse o para que se cumpla con esta ley. Entonces, en esta ley de gravitación universal, básicamente analizamos cuerpos grandes, cuerpos celestes, planetas, el sol, los satélites, la luna, ¿listo? Meteoritos, asteroides, cuerpos grandes, de grandes masas, ¿listo? Y si yo tuviera dos cuerpos grandes, por ejemplo, estos de aquí, vamos a poner por aquí, ahí está, un cuerpo y otro cuerpo, cada uno de ellos tiene su propia masa, ¿cierto? Vamos a poner masa M y M minúscula. Y además, debemos considerar la separación entre estos dos cuerpos. Y esa separación se mide respecto al centro de cada uno de ellos. Obviamente considerando, ¿no? Considerando que los dos cuerpos o los cuerpos sean esféricos. ¿Listo? Entonces, de esa manera yo puedo ya graficar la fuerza de atracción entre estos dos cuerpos. Esa fuerza de atracción o fuerza de gravitación universal va a depender de la masa, va a depender de la distancia de separación y va a depender de una constante adicional. Y generándose esta siguiente fórmula. Constante de gravitación universal, producto de masas sobre la distancia de separación respecto a los centros, elevado al cuadrado. Y esto es lo que a nosotros nos permite encontrar esa fuerza de atracción. Entonces, chicos, ya tenemos la fórmula para poder encontrar la fuerza que existe entre dos cuerpos de grandes masas, ¿cierto? Como planetas, meteoritos o satélites, ¿no? Entonces, a partir de esta ley de gravitación universal, nosotros ya podemos encontrar una cantidad adicional. La cual también lo analiza Newton. Y viene a ser la gravedad. Viene a ser la gravedad. Entonces, podemos estudiar qué forma tendría la gravedad a cierta distancia o cierta altura respecto a un planeta, ¿no? Por ejemplo, el planeta Tierra. Entonces, ponemos por aquí análisis de la gravedad. Imaginemos que este sea nuestro planeta. Recordar que todo planeta tiene una masa M. Vamos a poner M mayúscula. Y como estamos considerando que todo planeta es esférico, todo planeta es esférico, entonces, voy a considerar que este planeta tiene un radio, ¿no? Tiene un radio. Ahí está. Y este es el centro del planeta. Entonces, si tú analizas a una distancia D respecto al centro, por ejemplo, por aquí, los cuerpos que estén en ese lugar, imaginemos una persona, un astronauta que esté cerca del planeta, por ahí, entonces, esas personas, esos cuerpos, estarán sometidos a cierta gravedad. La gravedad en ese punto se calcula como constante de gravitación universal, producto de la masa sobre la distancia de separación al cuadrado. En esta oportunidad, será distancia de separación entre el cuerpo o el centro del planeta del cuerpo y el punto donde estamos analizando esa distancia. Entonces, todo cuerpo que esté a esa distancia estará sometido a esa gravedad. Profesor, ¿y qué pasaría si el cuerpo se acerca cada vez más a la superficie del planeta? Ah, bueno, si se acerca cada vez más a la superficie del planeta, notaremos que la distancia se reduce. Y si la distancia se reduce, ¿qué pasaría con la gravedad? La gravedad estaría aumentando. Profesor, ¿y si la distancia aumenta, no? El cuerpo se empieza a alejar, 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 alejar. Entonces, la gravedad empieza a disminuir, ¿no? Y eso, me imagino que te hace recordar algo, ¿no? A cierta distancia, a cierta altura de la superficie de la Tierra, ¿listo? Encontramos el espacio exterior, ¿cierto? Y recordar que en el espacio exterior no existe gravedad, ¿listo? No existen los efectos de la gravedad, ¿listo? Y eso es por qué. Porque ya estamos muy, pero muy lejos, muy alejados. Entonces, hay un límite por arriba donde la gravedad deja de tener un valor, ¿listo? Y eso va a ser muy importante, ¿no? Porque pasando ese límite, ya no existe gravedad. Es decir, ya no funcionaría o ya no se cumpliría esta fórmula, ¿listo? Profe, pero si lo voy reduciendo, 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 ¿la gravedad empieza a aumentar? Sí. ¿Listo? Y el límite inferior, ¿cuál vendría a ser? Ah, bueno, vendría a ser la superficie de la Tierra. Imaginemos que por aquí, está el mismo cuerpo, la misma persona, pero ahora notarás que está a una distancia igual al radio del planeta. Entonces, la gravedad que se tiene justo en la superficie del planeta es constante de gravitación universal por la masa sobre el radio del planeta elevado al cuadrado. Y de esa manera estamos obteniendo la gravedad justo en la superficie del planeta. Y como te había mencionado, ese va a ser el límite inferior. ¿Qué significa eso, profesor? Si yo me acerco cada vez más cerca al centro del planeta, voy reduciendo esa distancia, ¿qué pasa con la gravedad? Entonces, si tú te dejas guiar por la fórmula matemática, podemos decir que cada vez que te acerques hacia el centro del planeta, la gravedad debe aumentar. Y eso no es correcto. Porque estas fórmulas solamente se cumplen desde la superficie del planeta hasta el límite superior, donde está el espacio exterior, solamente en ese intervalo. Cuando yo estoy dentro ya del planeta, agarrando una corteza terrestre, esta fórmula ya no se cumple. Ya no se va a cumplir. Y para que tengas una idea, nada más. Cuando yo me acerco cada vez más al centro del planeta, la gravedad no aumenta, sino todo lo contrario, disminuye. La gravedad debe disminuir. ¿Listo, chicos? Entonces, de esa manera ya estamos analizando la gravedad. Entonces, ya puedo analizar en alguna oportunidad algún problema que me pidan el valor de la gravedad a cierta altura del planeta o a cierta distancia del centro del planeta. ¿Listo? Ahora, el último tema que debemos mencionar, tema nuevo, vienen a ser las leyes de Kepler. ¿Listo? Vienen a ser las leyes de Kepler. Leyes de Kepler. Tema nuevo. ¿Qué analiza estas leyes de Kepler? Básicamente va a analizar el movimiento de planetas, movimiento planetario. Y a la hora de analizar el movimiento planetario, se generaron tres leyes. Se generaron tres famosas leyes. Primera ley. Conocida como ley de órbitas. Ley de las órbitas. Esta viene a ser nuestra primera ley. Ley de órbitas. ¿Cuál es nuestra segunda ley? Por aquí. Segunda ley. Conocida como ley de áreas. Y la tercera y última ley. Tercera ley. Conocida como ley de periodos. Ahí está. Entonces, comencemos con la primera ley. La primera ley es la ley de órbitas. ¿Qué es lo que hace la primera ley? Solamente informarnos que la trayectoria que sigue el planeta alrededor del Sol. ¿Listo? Alrededor del Sol. Es una trayectoria elíptica. Ah, profe. Entonces, si yo analizo la trayectoria de nuestro planeta. La trayectoria del planeta alrededor del Sol. ¿Puedo asegurar que este planeta genera una trayectoria elíptica? Sí. Genera una trayectoria elíptica. Vamos a ponerlo por aquí para no olvidarlo. Trayectoria elíptica. ¿Ya está? No solamente eso. No solamente eso. Tú sabes por tus conceptos previos en matemática que toda elipse o toda trayectoria elíptica presenta o tiene dos focos. Dos focos. En uno de esos focos se encuentra el Sol. En uno de esos focos se encontrará el Sol. Esa viene a ser nuestra primera ley. Ley de órbitas. Simplemente informarnos que la trayectoria es una elipse, ¿no? Una trayectoria elíptica. Segunda ley. Ley de áreas. Entonces, la ley de áreas se genera en base a la trayectoria elíptica alrededor del Sol. Así que nuevamente analizaremos esa trayectoria elíptica. Entonces, cuando el cuerpo o el planeta Tierra se mueve alrededor del Sol, va a recorrer una cierta distancia. Y con eso va a barrer una cierta superficie, un área alrededor. ¿Listo? A ver, voy a analizar ese área barrida. Entonces, al inicio, el planeta puede estar aquí y luego en esta posición. Generándose un área barrida. ¿Listo? Voy a considerar que ese área barrida viene a ser un área A. Y ese área barrida se ha generado cuando el cuerpo se ha trasladado un tiempo T. Ahí está. Pero si en otro tramo de ese movimiento elíptico, el planeta recorre el mismo tiempo T. El mismo tiempo T. Entonces, puedo decir, puedo decir, que el área barrida va a ser la misma. ¿Listo? El área barrida será la misma. Siempre y cuando los tiempos barridos sean iguales. Entonces, eso significa que el área y el tiempo barrido deben ser proporcionales. Si en un año ha barrido una cierta área, en dos años será el doble. En tres años será el trímetro. Si en un mes habrá barrido un área A, en tres meses habrá barrido un área Tresa. El área y el tiempo deben ser proporcionales. Esa viene a ser mi segunda ley o ley de áreas. Tercera ley, conocida como la ley de periodos. ¿Qué se cumple aquí, profesor? Bueno, aquí la aplicación es directa. En la ley de periodos, el cuerpo va a demorar un cierto tiempo en dar una vuelta alrededor del Sol. O completar toda la trayectoria elíptica. A ese tiempo se le llama periodo. A ese tiempo se le llama periodo. Entonces, el periodo que tiene un planeta alrededor del Sol elevado al cuadrado, dividido entre la distancia promedio, dividido entre la distancia promedio entre el planeta y el Sol, debe ser igual a una constante. Es decir, que el periodo al cuadrado y distancia al cubo deben ser dos cantidades directamente proporcionales. Ahora, ¿de qué me sirve esto? Bueno, así como lo ves, no te sirve mucho. Normalmente los problemas lo que hacen es analizar dos movimientos de dos planetas. Entonces, podemos decir que para dos planetas, para dos planetas, el periodo 1 elevado al cuadrado sobre la distancia promedio 1 elevado al cubo es igual al periodo 2 al cuadrado sobre la distancia promedio 2 elevado al cubo. Se va a cumplir la igualdad para dos planetas. Y eso es más viable. Eso es lo que más nos van a pedir a nosotros. ¿Viste, chicos? Ahora, en algunos siglos, últimamente ha venido la relación entre la gravitación universal y las leyes de Kepler. Porque básicamente ambos analizan el movimiento de los cuerpos grandes, de los planetas. Así que debemos recordar algunas observaciones para estos dos movimientos. Ponemos por aquí, observaciones. A ver, primera observación. Según la ley de gravitación universal, se va a cumplir que la constante de gravitación universal multiplicado por la masa de un cuerpo pequeño alrededor del planeta, multiplicado por la masa del planeta, sobre la distancia, ¿no? La distancia, se puede decir. Esta distancia sería la trayectoria que seguiría un cuerpito alrededor. Debe ser igual a la masa por la aceleración centrípeta. ¿Listo? ¿Eso qué significa? Que este término que estamos viendo por aquí, que viene a ser la fuerza entre dos cuerpos, ¿listo? Viene a ser nuestra fuerza centrípeta. ¿Listo? Ahí está. Siempre y cuando ese cuerpo genere una trayectoria alrededor del planeta. Alrededor de un cuerpo. ¿Listo? Entonces, ese sería para movimientos circulares. Para movimientos circulares. Ahí está. ¿Listo? Ahora, ¿qué más se va a cumplir? Para trayectorias elípticas, para movimientos elípticos, es decir, para las leyes de Kepler, se va a cumplir que el periodo al cuadrado sobre la distancia al cubo debe ser igual a cuatro veces pi al cuadrado sobre constante de gravitación multiplicado por la masa del planeta. ¿Listo? Ahí está. Por ejemplo, si analizo el periodo del planeta Tierra, diré, el periodo del planeta Tierra al cuadrado entre la distancia promedio al cubo debe ser igual a cuatro pi al cuadrado entre la constante de gravitación universal multiplicado por la masa del planeta Tierra. ¿Listo? Estas vienen a ser algunas observaciones para la gravitación universal y para las leyes de Kepler. Y con esto comenzaremos los problemas.